que no te pegue que no te agarre que no te pegue que se canse de pegarle a ella bien, ven ahí a la esquiva bien, salí, 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 amarralo oh bien, bien guarda la roya que no te pegue eso, al aire, al aire que se cansa más tirate para atrás tirate para atrás un minuto, vamos cuando viene caminando, encimalo vean ahí lo chocás, vean que se va para atrás solo amarralo amarralo amarralo, amarralo guarda los ganchos, que son terribles los de los de coyote bien bien mi coyote encimalo, encimalo, encimalo de una, de una, cuando se te viene así que hay que encimalo guarda la roya ya 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 ya